Señor Lendakari, le voy a hacer una reflexión. Mire, la entrada de capital extranjero en una empresa vasca puede que sea necesaria en ocasiones, pero nunca es una buena noticia. No es una buena noticia. La señora Tapia ha destacado más de una vez el arraigo que Siemens Gamesa va a tener con Euskadi. Y yo le digo que el capital no tiene arraigo. El capital solo tiene interés. No tiene arraigo, tiene interés. Lo ha demostrado el capital internacional con los casos de General Electric, de Elfa Jochem, de ThyssenKrupp, de ArcelorMittal o de Gerdau. El capital no tiene arraigo, solo tiene interés. Y a los hechos me remito. El 15 de febrero pasado, Siemens Gamesa ha presentado un plan de negocio para los años 2018 a 2020, en los que prevé mejorar un 10% el beneficio a costa de recortar los costes en 2.000 millones de euros. De esos 2.000 millones de euros, el 65% del recorte va a ser en lo que ellos llaman eufemísticamente la involucración de proveedores, que es recortar los precios a los proveedores en un 20%. Y yo le digo, ¿cuáles son las consecuencias para Euskadi de esto? ¿Cuáles son las consecuencias para las 800 empresas que son proveedoras de Siemens Gamesa? Tienen que reducir sus costes un 20% en dos años. Con unas ventas similares, porque Siemens Gamesa no se las va a aumentar. Y con un margen de rentabilidad de la industria vasca que usted sabe que es de una media del 3,8%. ¿Cómo lo van a hacer? Se lo digo yo. A costa de las plantillas, como siempre. ¿A costa de las plantillas o de los cierres? Mire, el exdirector general de Gamesa, apenas 15 días después de que se oficializara la fusión, dijo Muchos tenemos claro el desarrollo que este acuerdo tendrá en el futuro. Como ha pasado con la adquisición de empresas de la misma rama, toda la tecnología paulatinamente tendrá el registro alemán. Las centrales de compra se desplazarán hacia Alemania y el capital humano, que es el mayor activo de Gamesa, tendrá que ir trasladándose poco a poco a los centros de decisión de Siemens. ¿Todavía piensa que no es necesario hacer una declaración pública con esto? Señor Becerra, ¿pero qué más declaraciones públicas que las que estamos haciendo, compareciendo aquí en el propio Parlamento Vasco, después de las informaciones que han sido publicadas, después de un encuentro que hemos mantenido entre el presidente Siemens Saje y yo mismo? ¿Qué más declaraciones públicas que las que ha hecho la propia consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras? Mire, señor Becerra, hemos hablado muchas veces de lo que es el mercado mundial, el mercado global, la globalización. Hemos hablado muchas veces, sí, de las preocupaciones sobre lo que es la reflexión o la preocupación sobre el arraigo de las empresas con capital extranjero. ¿Y qué me dice del compromiso de las empresas con capital vasco en el exterior? No, 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 no. ¿Hablamos del mercado global o no hablamos del mercado global? Hablamos de la confianza en lo que puedan manifestarnos en lo que es la decisión de mantener el arraigo de las empresas aquí, que es por lo que usted me ha preguntado. Mire, conozco las informaciones relativas a eventuales problemas con accionistas de referencia y yo no voy a entrar en cuestiones que corresponden al ámbito interno de relaciones accionariales de gestión. Y sí remarco la importancia de seguir contando con Iberdrola, por ejemplo, que usted ha mencionado en su primera intervención, como accionista significativo de empresa que, curiosamente, con cuyo presidente me he reunido esta misma semana. Empresa que ha dado pruebas también de su interés como accionista de referencia por garantizar el anclaje de Siemens Gamesa en Euskadi. Y el Gobierno está en contacto y trabajando conjuntamente con la empresa, desde el departamento, desde el ente vasco de la energía, desde el clúster de energía. Trabajamos en estrategias y en proyectos conjuntos que potencien la actividad de la empresa en Euskadi y su capacidad tractora de nuestra economía. Trabajamos en proyectos de I más D, en desarrollo tecnológico y de innovación, en proyectos de industria 4.0, en generación eólica y en puesta en marcha de nuevas startups o la participación de la empresa en el programa de emprendimiento BEM 4.0. Confirmo el compromiso del presidente de Siemens Aje de mantener la sede y los centros de decisión aquí en Euskadi. Es que recascó.